El gozo del Señor El gozo del Señor Mi fortaleza es Amén Con la mano en alto vamos a declarar fuerte El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es ¿Dónde están los que tienen su fortaleza? Ven, un, dos, tres, arriba Te adoramos re Vamos a cantar todos Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré Por el gozo de Dios ¡Otra vez! Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré Por el gozo de Dios Vamos a levantar la mano así Sí, Señor Sí, sí, Señor Sí, Señor Sí, sí, Señor Sí, Señor Sí, sí, Señor Yo le pregunto y usted declara Sí, Señor Estamos en victoria Estamos en victoria Sí, sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Como una señal de victoria Vamos a danzar Vamos Un, dos, tres, arriba Vamos Señor, gracias Con todo mi corazón Te alabo Canta Tanto atribulado Pero nunca derrotado Y perseguido Yo estoy Maldiciones Maldiciones No me afectan pues Y en su gozo libre soy Aunque triste en la noche Yo esté Gosto bien en la mañana Chica, la palabra Sí, vamos Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré Yo quiero escucharle a usted esta tarde cantar esto Estando atribulado Estando atribulado Pero nunca derrotado Y perseguido Yo estoy Maldiciones Maldiciones No me afectan Pues yo sé A quien voy Y en su gozo Libre soy Aunque triste en la noche Yo esté Gozo bien en la mañana Cante usted esto Cambiaré mi Eso Cambiaré mi vergüenza Los entregaré Por el gozo Puedo escuchar un poquito más su voz Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré Alguien puede darle un aplauso al Señor Por la victoria que nos da Cuantos están en victoria Digan amén Cuantos dicen gloria a Dios Mira para acá un momento Se ven a disfrutar cada vez Catpetro chocho Dios Mire que critique Quien tenga que criticar Que hable Quien tenga que hablar Tú disfruta y deleita La presencia del Señor Jesús Mira para acá Hace como Un mes tal vez Estábamos en el centro De Nahualá Y el predicador dijo que Dijo algo Fausto Que a mí me marcó Que lo grabé Y lo guardé para mí Y cubaje Es importancia La presencia del Señor Él te va a hacer Una persona importante Entonces comprendí Lo que dijo su palabra Yo honraré A los que me honran Hay gente que quiere vivir feliz En libertad y con gozo Pero que cuando está En la casa del Señor Le resta lo más mínimo Importancia al Señor Si quieres que Él te mire Con ojos de amor Tú amalo primero Y dile Señor Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres el primero En mi vida Señor No hay nadie más importante Que tú Señor En mi vida ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? ¿Quieres cerrar tus ojos un momento?